Orlando Sánchez ha dejado de ser el manager de los haraperos de Saltillo. Tras la derrota sufrida el domingo ante los Olmecas de Tabasco y el mal torneo que ha tenido la Nave Verde, donde marcha con récord de 17 ganados y 26 perdidos, ubicándose en el séptimo lugar de la zona norte a seis juegos de distancia de las posiciones de clasificación, la directiva decidió dar por concluida la relación laboral con el manejador puertorriqueño, dando a conocer la noticia a través de un comunicado. El cuerpo técnico encabezado por Fernando Elizondo y Marco Romero, se hará cargo del equipo de manera provisional. Asimismo, se decidió dar las gracias al cerrador Juan Gutiérrez, quien no logró ser el hombre de seguridad que busca la escuadra zarapera para asegurar los partidos en los que se tenga ventaja, toda vez que en el último duelo ante los Olmecas, el ahora ex cerrador de los haraperos permitiera el empate en la parte baja de la novena entrada y perdiera el partido en la décima. Por otro lado, el pitcher Alfredo Alcedes se reporta listo para ver acción con la Nave Verde cuando el cuerpo técnico así lo decida. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.